Salen pues, seguimos adelante por acá, Cierra Norteña en esta bonita noche aquí con ustedes Vamos a enviarle bonitas canciones, vamos a enviarle esto que dice Flor de las Flores Bueno, a la gente de Guadalupe y Calvo, vamos a enviarle un bonito saludo también a la familia Por tu yo, Estela, hacia arriba, para arriba, venga Flores de las Flores, Flores de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Flores de las Flores, Flores de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Ven, y ven, Flores de las Flores, ven a hacerme feliz ¡Ale, separeante! Y arriba, chichi, chihuahua, finalona Voy pa' tu casa y no te vi Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Ven, y ven, Flores de las Flores, ven a hacerme feliz Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Vuelve, vente mi vida, el sonido y aloha Ud,即o suave mi vida Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Vuelve, vente mi vida, la dueña de mis amores Voy a buscarme un amor y que como ella me caló Que no me ande regañando ni me venga con tonteras Cuando llevo a medianoche todo el tiempo es un problema No tienes que abrir la puerta, en verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho y ya no me queda de otra Pues ahí me duermo pues o sigo mi borrachera ¡Cállate, pariente! ¡Está perdiendo! ¡Se le compra a ti, mi! ¡Se le compra a mí, sí, claro que sí! ¡Un bonito saludo! ¡Cállate! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra, la Norte y Lliga! ¡Y arriba! ¡Cállate! Como quieres que te quieras y la que quiero que me quiera No me quieres como quiero que me quieras Voy a buscarme un amor y que como ella nega los Que no me ande regañando ni me venga cuanto entera Cuando llego a medianoche todo el tiempo es un problema No quieres abrir la puerta, en verdad no se que piensas Pero como soy muy macho y ya no me queda de otra Pues ahí me duermo afuera, consigo mi borrachera Ahí quedamos, la borrachera Sierra Norteña Con placiéndolo, claro que si Que bonito lo bailaron mi gente Seguimos adelante, Sierra Norteña esta bonita noche aquí con ustedes Para enviarle bonitas canciones Vamos a enviarle esta bonita melodía por acá para todos los enamorados Esto que dice, más o menos a ciega ¿Por qué no pude enamorarme más de ti chiquititita? Tú me robaste el alma Tú, esta vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Aliento mis labios Te mando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo Te he guardado deseos Quiero sanciarme En ti nada más Vuelve a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Y regresa chiquitita Cierra, cierra corte Hoy, ya de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tú, manos sobre mi cuerpo Aliento mis labios Te mando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo Yo he guardado deseos Quiero sanciarme Quiero sanciarme En ti nada más Vuelve a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Me voy a morir Para todos los enamorados Sigo detrás de mil metas Que algún día he de alcanzar A pesar de que mi infan Subo carencias Nunca agaché la cabeza Sigo firme al caminar Desde el canto de los gallos Hasta el canto de los guíos Trabajando desde niño Así me enseñó mi papá Aunque siempre traigo el bolsillo vacío La riqueza que he tenido En un banco no verán Disfrutando de lo que me da la vida Al lado de mi familia Que es mi tesoro en verdad Me tocó caminar por el empedrado A veces tropezo y caigo Pero me hace levantar Mis pasos cansados marcados Quedaron por las brechas Que yo anduve Hace unos años atrás Y de cuareches viejos Y remendado De esos no me avergonzado Mis pies están donde están Cuando miro los lejos De aquellos cerros En mi mente los recuerdos Que nunca podré olvidar Recordando los consejos De mis viejos Muchas veces me dijeron Se sufre para avanzar Aprendí a ganarme Todo lo que tengo Y no desear nunca lo ajeno Hay razón para envidiar Saludos, seguimos adelante Sus amigos de Sierra y Norteña Directamente por allá Desde Guamucho y Sinaloa Vamos a enviarle Esta bonita canción Que dice El rezado Para mi compa Alonso Méndez Claro que sí Un bonito saludo Totalmente en vivo Esto dice Una vez de madrugada Venía del barrio Y en una casa Escucha algo raro Y enseguida con cuidado Me fue acercando Y por la renta Y que seguía mirando Era un par de camaradas Que le han prendido En las cuatro velas Y un reto Que se estaban velando Con la cabeza para abajo Con el líder Recién enclavados Y las comadres Siguen rezando Y yo no le preguntaba Y los otros le contestaban Y yo no le preguntaba Y los otros le contestaban Y yo no le preguntaba Animación jovenita y pulanita Cuéntame que llena Nato caliente Contra mujeres Que está muy lejos Y de una vez Arrepentido Venga a mis pies Que trabajando Consiga plata Y que la traiga para la casa Siga, siga Pero hay amiga Recaponella Y no le digas A mí Y arriba es una luz Pariente Una vez de madrugada Ven en el bar Y en una casa Escucha algo raro Y enseguida con cuidado Me fue cercano Y por la red Y que seguía mirando Eran un par de comadres Que me han prendido Unas cuatro velas Y un retraso Estamos velando Con la cabeza papada Con el filero Estoy enclavada Y las comadres Siguen rezando Y yo no le preguntaba Y los otros le contestaba Y yo no le preguntaba Y los otros le contestaba Y los otros le contestaba Y anima a ser más bendito Si fulanito Contra mujeres Que está muy lejos Y de una vez Arrepentido Venga a mis pies Que trabajando Consiga plata Y que la traja Para la casa Y que la traja Para la amiga Y que la traja Para la amiga Y que no le digas A mí Bien ¿Qué es? 呃 Sierro Norteña Sierro Norteña Sierro Norteña Sierro Norteña Sierro Norteña Sierro Norteña Cuando tuve, cuando tuve, cuando tuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy ¡Ale, compañero! ¡Cierra, cierra, que llega! ¡Cierra, cierra, que llega la pared! Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi chanta, platicando en su ventana Sabe su papá de adentro tirándome de balazos Y a la vuelta de la esquina nos dimos de catorrasos Cuando tuve, cuando tuve, cuando tuve, cuando tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Ahí quedamos, Sierra Norteña, claro que sí, cómo bonito lo bailó mi gente por acá Ándale pues, seguimos adelante, claro que sí con ustedes Ándale pues, seguimos adelante a sus amigos de Sierra Norteña, enviando bonitos saludos A la gente de Choice por allá, a la gente de Mochis, a la gente de Bregón, Sonora, claro que sí Pues parientes de la gente de Chihuahua, claro que sí Vamos a enviarles esta bonita melodía que dice Nido Caído Con sus amigos de Sierra Norteña, en vivo esta bonita noche Si ha caído nuestro nido de la rama En el nido donde fuimos tan felices No soporto las incremencias del olvido Cuando me fui y tú también te fuiste Según tú y yo nos amaríamos por siempre Hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Dime lo más hermoso de mi vida Porque aquí ya el nido se haya caído Sería porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Y por todo lo que tú me hayas querido Y por todo lo que tú me hayas querido chiquita Siempre te llevará conmigo mamacita Según tú y yo nos amaríamos por siempre Hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Y es por demás silencio no puede haber fuego Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Dime lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Sería porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Ahí quedamos Lido caído claro que sí Con mucho gusto Seguimos adelante Cierro Norte Ok pues seguimos adelante Amigos de Cierro Norte Esta bonita noche claro que sí Pues vamos a enviarle esto que dice El sauce y la palma Claro que sí Un bonito saludo para toda la gente De las costas del pacífico A la gente de los cabos A Lucas claro que sí La paz por allá La gente de Mazatrán, Sinaloa La gente de Guasá de Sinaloa también Claro que sí Con mucho gusto Vamos a enviarle esto que dice Al modos amigos Cierro Norteña El sauce y la palma Pero jale ese pariente El sauce y la palma Se me siento calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sonrío El sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La niebla es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera La fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma El sauce y la palma Se me siento calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sonrío El sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Qué linda eres tú Ahora sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Al golpe del alba La niebla es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande El hombre que espera La fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma El sauce y la palma Se me siento calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sonrío El sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Ahí quedamos el sauce y la palma Claro que sí Pues a toda la gente Que lo bailó por allá Le enviamos un bonito saludo Cierre Norteño Seguimos adelante con ustedes Claro que sí Órale pues Seguimos adelante Los amigos de Cierre Norteño En esta bonita noche Claro que sí Pues una noche de fiesta A toda la gente por allá En la Cierre de Chihuahua Que nos acompañe En la Cierre de Sinaloa A toda esa gente bonita Por allá le enviamos Un bonito saludo A mi copo Mario también Muy especial En medio de esta bonita canción Que dice más o menos A ciega Que me importan las noches de junio La luna de octubre O cualquier primavera Si te vengo a traer serenata Tan solo me basta Una noche cualquiera No hace falta que enciendan linternas No voy a turbar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas Les puede decir que cantaba tu dueño Si después que me vaya Me sueñas Que sea en una forma bonita Y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré Y me los das ya de vera Si me puedes acostar en tu cama Yo pienso esta noche Seguirla gozando Porque llevo tu imagen En mi alma Y a cada momento Te voy recordando Si después que me vaya Me sueñas Que sea en una forma bonita Y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré Y me los das ya de vera Ahí quedamos Claro que sí pues Seguimos adelante Cierra Norteña En esta bonita noche Con ustedes acá Mucho gusto en saludarles Yo me voy a presentar Soy el rancho Soy el rancho de la aduana De mina nueva es pa' allá Aquí cantando estos versos El que no sabe sabrá Un poquito de mi vida Yo les voy a platicar Mucho yo bastante Pa' poderme superar Y gracias a los consejos Que un día a mí me dio mi afán Soy un hombre de palabra Y no me gusta afirmar Lo que digo lo sostengo Y no me echo para atrás Los amistades que tengo Se las puedo yo contar Con la palma de mi mano Y de dónde han de sobrar Mi nombre es Alonso Palma Para su curiosidad Soy el palmita mintado Yo volé como les va Arriba la aduana A la mozónora Corrido de un palmita He trabajado derecho Para obtener lo que tengo Muchos se burlan de mí Dicen que por ser mi nego Operado de millones Como yo me defiendo Y para comer y vestirme A nadie le ando pidiendo Tengo roleta aloneaba Pa' ganarme yo mis pesos La pinta ya la llevaba Que el plebe traía talento La envidia no la conozco La humildad es mi nascencia Soy alegre y parrandero Me encanta la vida recia Pero todo con mi vida Ya tengo mis experiencias Ando un poco acelerado Pero no uso la violencia Para triunfar en la vida Aquí traigo la receta Mecle bien estas dos cosas Paciencia e inteligencia Mi gusto a los buenos carros Como algunos ya sabrán Con un equipo potente Pa' mi cómico escuchar Que no falle la hielera Pura tecatita lag Pa' que en una de bucanas Con azuta mineral Las bebés están que tientan No hay que hacerlas esperar Porque vida solo hay una Y hay que saberla gozar Hay una fina persona Que me falta por mentar Que he visto como hermano Y no me voy sin saludar El negro lleva de apodo Mi amigo a cartacabal Que en las buenas y en las malas Ha sabido arremagar Y a mi compa Federico Que siempre al millón está Siempre con las pilas puestas Estás pa' la pa' de comenzar Un saludo a mi familia Ya me voy a retirar Vamos a hacer medio un corrido No crean que pa' falcho sea No hay para que anden hablando Es gusto que me quise dar Llamo al compa que lo quiero Si no lo voy a escuchar Cada que sea mi cumpleaños Con él me voy a empedar Ya denle a mi compa Mane Que me lo venga a cantar Seguimos adelante Claro que si pues Amigos de Sierra y Norte En esta bonita noche Y me mando un bonito saludo Por allá a mi compa Ariel Armento Muy en especial También a mi compa Marcos Y puro guamucho en Sinaloa Vamos a empedarle Esto que dice Más o menos Así al estilo Amigos Sierra Norteña Y esto dice Estaban dos pajaritos En la rama cantando Música 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 Mírame a si tú me quieres No me hagas A andar penando Música Que bonito Música Que bonito par de ojitos Aquellos Que estoy mirando Música Música Adiós Miguel Música 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 Mi vida me hace, estoy despierto, quisiera estarte abrazando Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando Adiós mi querer, ya quita, yo ya me voy ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Cuídame, así estoy dormido todas las noches de sueño Cuídame, así estoy despierto, quisiera estarte abrazando Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando Adiós mi querer, ya quita, yo ya me voy ¡Viva Chihuahua! Ahí la va para todas las muchachones guapos del mundo ¡Vámonos! ¡Cierra, cierra, 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 cierra de Orteña! Qué lindas son las mujeres, la mejor obra de Dios De veras no cabe duda, son una gran bendición La vida hay que disfrutarla, no se les vaya a olvidar Hay que vivirlo gozando, bailando y tomando chiquila y mezcal Hay que tomar lechugillas también, pariente Hay que gozar de los placeres, que lindas son todas las mujeres Hay que gozar sinceramente, así lo siente mi corazón Yo le doy gusto a mi vida, tal como debe de ser Lo más bonito del mundo, siempre serán las mujeres Tengo lo que necesito, yo qué más puedo pedir Trabajo cuando yo quiero, por eso yo vivo y yo soy feliz Hay que gozar de los placeres, que lindas son todas las mujeres No hay nada igual, sinceramente, así lo siente mi corazón Hay que gozar de los placeres, que lindas son todas las mujeres No hay nada igual, sinceramente, así lo siente mi corazón Hoy quedamos, que lindas son todas las mujeres, para todas las muchachonas guapas Sierra Norteña, y seguimos adelante Ok, pues seguimos adelante, claro que sí, pues se me dan las bonitas canciones Y me dan también bonitos saludos por allá a la gente de Zinutato, a la gente de Beiraguato Y a la raza pesada por allá de Culiacán, Sinaloa, claro que sí, pues se me dan esto que dice más o menos Sierra Norteña Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo sola en la vista mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años, tu me vas a hacer la chiquita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Ahí quedamos, claro que sí, seguimos Sierra Norteña, adelante con ustedes en esta bonita fiesta Ok, pues seguimos adelante, su amigo de Sierra Norteña en esta bonita noche, claro que sí, pues Saludando a la gente bonita por allá de Krill, a la gente de Coctemoc, Chihuahua, claro que sí Podemos enviarle un bonito saludo también a la gente de Durango, dice mi compa Arriba Durango, claro que sí, pues venga Podemos enviarle esto que dice la chancla vieja, claro que sí, su amigo Sierra Norteña en esta bonita noche Hace tiempo te lo dije, que no me importaba nada, y como una chancla vieja, así te dejé tirada Ahora me siento muy triste, y ya descubrí por qué, cuando te dejé tirada, descalzo yo me quedo Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues hoy estoy descalzo, del suelo me queme el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues hoy estoy descalzo, del suelo me queme el pie Te alejé con la esperanza, de buscar amores nuevos, si los tuve no me acuerdo, por qué me dejaron luego Me acordé de tu cariño, cuando solo me quedé, regresé a buscar tus besos, pero ya no te encontré Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues hoy estoy descalzo, del suelo me queme el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues hoy estoy descalzo, del suelo me queme el pie Si la miran, si la miran, otros caminos andando, díganle cuento la quiero, díganle que estoy llorando Hay un dicho popular, desde todos conocidos, nadie sabe el bien que tiene, hasta que la ve perdido Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues hoy estoy descalzo, del suelo me queme el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues hoy estoy descalzo, del suelo me queme el pie Ahí quedamos, la chancla vieja, claro que sí, para toda la gente que lo baila, un bonito saludo Seguimos, Sierra Norteña, adelante con ustedes, oiga Ok, pues seguimos adelante, amigos de Sierra Norteña, claro que sí, pues con más canciones A toda la gente que anda pisteando, a toda la gente pisteadora Y enviamos un bonito saludo, también muy en especial para mi compa Chano Le vamos a enviar esta canción que le gusta mucho, claro que sí Seguimos de Sierra Norteña y esto dice Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo las copas de vino Mi borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo basuro por ti Porque nunca he dejado de amarte Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Y ahora borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo basuro por ti Porque nunca he dejado de amarte Hoy quedamos en esta bonita canción Oiga, claro que sí, pues Seguimos adelante, sus amigos de Sierra Norteña En esta bonita noche, oiga Ok, pues seguimos adelante Sierra Norteña En esta bonita noche Para todos ustedes Para la gente que había estado solicitando corrido Vamos a hacerle esto que dice Los planes atrevidos para toda la gente Pese a Culiacán, Sinaloa Sierra Norteña Esto dice más o menos, oiga Voy a cantar un corrido De los tres atrevidos Hasta van haciendo bromas Con toditos los seguidos Tomando coñas del bueno Con toditos sus amigos En el rancho de la Mola Se celebraba una boda Ya que estará al aire libre A petición de la novia Quería que el viento llevara La música hasta la loma Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda del record También música norteña Juanito es de los cachorros Llegaron los invitaron A sentarse en una mesa El mesero les decía Quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta A mi traime a esa princesa Su compañero le dice Que hace lo que estás pensando Pero no te lo permito Porque es bastante delito Esto ni Dios lo perdona Es matrimonio bendito Y hasta hacia la medianoche Cuando el demonio anda suelto Tengo a la novia de un brazo Y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando Y hasta lograr el intento La novia al verte perdida Me pidió mejor la muerte Cuando te angola el volante Se estrellaron en un puente Ya se acabaron las bromas De aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido Voy a acompañar a los novios Aunque se encuentra muy triste Ahí tenía los cachorros Tiene tres días y tres noches Con la banda del recono Ahí quedamos los plazos atrevidos Cierra el roteño esta bonita noche con ustedes Muchas gracias, muchas gracias Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados Hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra Que mi mota se crece Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la sierra Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Y al otro lado le envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para vender Verla Justi технолог Verla